Continuamos con más información y precisamente hablando de Deina Castellanos, habló la goleadora, declaraciones postpartidos de Deina Castellanos en la cuenta de fútbol femenino. Vamos a escuchar entonces qué dijo nuestra campeona. Porque es nuestra segunda semifinal, bueno, mi segunda semifinal en un mundial y creo que fue un partido bastante difícil, donde hubo bastante desgaste físico, pero que supimos controlarlo y sacar el resultado. Pero, precisamente, creo que esa es mi responsabilidad, hacer los goles. Creo que nos tengo mal acostumbrados a ustedes haciendo goles de esa talla, ¿no? Pero fue una excelente jugada, donde Venezuela estaba pensando con cabeza fría, no estábamos preocupados por el resultado, porque sabíamos que en cierta parte nosotros somos un mejor equipo que México. Precisamente. No sé, la verdad fue un partido duro, donde México tuvo bastante llegadas por las bandas, donde creo que nos complicó bastante por las bandas, pero nada que no pudimos controlar, solamente un gol de balón parado que nos hicieron con ese corner, pero pudimos sacar el resultado y seguir avanzando en el mundial. Claro que sí, en eso estamos pensando. No vemos más allá que no sea tener la copa en nuestras manos. Y vaya que nos tiene acostumbrados a esos golazos. Yo creo que si me ponen a escoger en cuál es el mejor, no sé, el de media cansa. Es muy sincera, porque ella dice, nos tengo mal acostumbrados. De hecho, se veronvió mucho en las redes sociales con muchos memes de Deina, algunos colocándole barba para que fuera a vestir la camiseta de la Selección Nacional. En fin, sin duda que las chicas han levantado esa pasión, se lo ha ganado muy bien Deina Castellano, y eso le ha dado el pie para que represente dignamente a nuestro país. Gracias.